Firmando el convenio con APRID por el estacionamiento medido, el cobro de estacionamiento medido, así que, bueno, contentos por haber asegurado un año más esta relación para esta importante institución de Chacauco. A nosotros nos ayuda en el sentido del ordenamiento del tránsito y yo creo que para ellos también es una buena actividad que le suma no solo desde lo económico, sino desde el desarrollo para los chicos y, bueno, me parece que nos beneficiamos mutuamente y es lo que buscamos desde el municipio en la relación con las instituciones. El convenio se hace por un año, es decir, hasta el 31 de enero del año que viene. Agradecer la presencia, la firma y decir que estamos muy contentos que estemos en este camino. Nuevamente renovando este convenio que ya se firmó el año pasado por un año, se venció en enero, como bien decía Alejo, tenemos por un año más, muy contentos. Casualmente nosotros veníamos, los chicos me venían preguntando, o sea, los que están en este momento en el estacionamiento medido, preguntándome si renovaban, si renovaban, porque para ellos es un paliativo económico bastante grande, tanto para ellos como para la familia. O sea, más que el paliativo económico, diríamos, para ellos sentirse útil en la sociedad. Porque nosotros los teníamos en la granja, a pesar de que sea otra cosa, la función del taller es prepararlo para que ellos se inserten en la sociedad. Y esto es una inserción que para ellos es algo grandioso. Muy agradecido tanto al Intendente, como en este caso a Alejo, que siempre nos tienen en cuenta, y a toda la parte de las relaciones institucionales, la misma gente que está en el estacionamiento medido, que siempre nos están dando una mano. En este momento tenemos seis operarios que están en el estacionamiento medido. Tenemos Maxi Martínez, Maxi Coliquio, Nicolás Cogolo, Nadia Monte, Juan Carlos Díaz y Alejandro Perfetti. Yo te decía, la alegría de ellos, aparte de la parte económica, diríamos que para ellos es un gran aporte, para ellos y para la familia, es sentirse útil, que están brindando algo y que ellos saben que lo pueden hacer. El trabajo de ellos en este momento, o sea, porque todos dicen, cobran el estacionamiento, no, ellos no cobran. O sea, están los puestos de venta del ticket. Ellos simplemente hacen, a través de un teléfono, hacer un control del auto, si pagó el estacionamiento, si no lo pagó, si se pasó del horario, lo que sea. O sea, es un trabajo simple y complicado a la vez, porque tiene que manejar el teléfono, hay unas aplicaciones que usar, pero gracias a Dios le está dando resultado. Eso, como te decía anteriormente y como decía Carlos, es la relación que buscamos con las instituciones, desde el municipio, tratar de ayudarlo en lo que podamos y, como decís, de insertar y de incorporar, de trabajar en conjunto para que seamos...